Oigan, estoy viendo una serie que se llama The White Lotus y me hizo acordar de una historia que les quiero contar. Ahorita estoy de viaje y bueno, este era un viaje que me tocó ir a Las Vegas a un evento. Y ya saben, ¿no? Yo feliz, entraba triunfal, evento espectacular. Yo traía en mi maleta, pues obviamente un vestido glamuroso, espectacular que me va a poner la noche del evento. Y resulta que pues no llegó nunca mi maleta. No llegó mi maleta. Obviamente el vestido que traía, mis zapatos nuevos, todo lo que traía para el evento. Pues se perdió y no pude ir al evento y se berrinche. Ese fue mi White Lotus Problem. Así pasa. Está pasado.